Momentos de incertidumbre vivió la familia de Carmen Velázquez, al enterarse que no podrían retirar el féretro del salón velatorio porque la empresa de transporte, que se había comprometido a correr con los gastos de sepelio, no cumplió con su palabra. La verdad que vivimos un calvario, porque la empresa se comprometió a pagar el sepelio de mi sobrina, por eso se le trajo en el salón, ahí sobre San Martín, que es el futuro, y se le iba a enterrar el miércoles. A las 10 tenía que salir de ahí como para llegar a las 11 en la iglesia, cosa que no sucedió. Empecé a llamarle a mi sobrino y me cuenta él que la empresa no se hizo cargo, no pagó y no podían retirarle a mi sobrina de ahí. Empezaron a colaborar, a prestar, para juntar los 14 millones para pagar el sepelio. Tras esta situación y al comprobar la nula colaboración de la empresa, la familia anunció que tomará medidas legales en contra de la misma. Es una verdadera vergüenza esta empresa porque eso no se le hace a nadie, no se le humilla a la gente. Si hay justicia en nuestro país, quiero que caiga con todo el peso de la ley sobre esta gente. Nosotros el lunes ya estaríamos presentando una querella en contra de él. Vamos a hacer una demanda judicial y mañana estaríamos en la marcha porque sus compañeros de la facultad van a hacer una marcha pacífica y le estamos invitando a todas las personas que pueden acompañarnos para pedir justicia por mi sobrino porque a este no se le hace a un prójimo. Al mismo tiempo la tía aprovechó para hacer una invitación a la movilización que realizarán los compañeros de facultad de Carmen en busca de justicia. La joven murió tras caer de la unidad de las líneas 2 y 7 a cargo de la empresa Guaraní SRL el lunes por la tarde, justo cuando llegaba a la universidad.